Pese a que están penados con prisión, aunque sea de pocos meses, los fraudes y estafas a las empresas aseguradoras en lo que concierne a los vehículos es una costumbre que si bien no destaca por acumular un excesivo total de delitos, sí que mantiene una constante que afecta anualmente no sólo a las empresas sino también a los posibles implicados dentro de un accidente o incidente de tráfico. Se cifra en que 9 de cada 100 accidentes de tráfico con daños corporales encubren algún tipo de fraude para las compañías aseguradoras. Igualmente, 6 de cada 100 denuncias por robo de vehículos son falsas y el 2,22% de los daños materiales en vehículos son fraudulentos. Por tipos de fraude en el sector de los seguros del automóvil es muy habitual la ocultación de daños preexistentes, lo que ocurrió en un 39% de fraudes analizados. Le siguen en importancia las reclamaciones desproporcionadas en un 23% de los casos y en los seguros multirriesgos es habitual encontrar siniestros simulados. El 11% de los importes solicitados a las aseguradoras por la sustracción de un vehículo podría tener algún componente fraudulento y del mismo modo suele haber un intento de engaño detrás de la reclamación del 10% de las indemnizaciones por lesiones en accidentes de circulación. Y aunque apenas el 1,76% de los percances motivados por pólizas de responsabilidad civil esconde un fraude, el peso de las reclamaciones indebidas sobre el total es mucho mayor, en concreto del 10%. ¡Gracias!